Bueno, pues vamos a visitar el primar de Valdeuropa, a ver qué cosas de Disney encontramos que estén bien. Bueno, seguro que están bien de precio. Vamos a ver qué tienen. Bueno, empezamos con la Marvel. Este... Ah, esto es para llevar la tablet 5 euros. Esto vale 8 euros, esta botella. Este protector de la tablet 12 euros. Los rotuladores 5. Un set de colores 2. Esto que no sé qué es. Ah, sí, para pintar. Un libro para pintar 4 euros. Este estuche con material escolar 3,50. Estas... Supongo que serán 5 euros. Estas... ¿Cómo se llama? Los tuppers. También en la sección de Stitch para guardar auriculares 3,50. Para cargar el móvil 6 euros. Los auriculares 12. Inalámbricos. Inalámbricos. Este set de... No sé, de cosas de escritorio. 7 euros. Esta agenda también. ¿Cuál es esto? ¿Qué es, Alena? Bueno, hay distintas libretas. ¿Es una agenda? Bueno, sí, una agenda. ¿Y qué vale? Sí, 7 euros. Aquí pone 3, pero no es eso, ¿ves? Son las libretas. Mira, no, no, es esto. Lo que vale 3 son estas. Esto que tiene post-its y luego libreta. Aquí tenemos la sección de Mickey y Minnie. Esta libreta, 4,50. Estuche, 6 euros. Esto, el... El llavero, 1,50. Con las letras. Este estuche, 3 euros. Este 4. Para llevarlo... La auricula es también 3,50. 3,50. Este marca páginas de libros. Magnético, 3,50. Esta mochila con material de escritorio, 7 euros. Hay regla, boli, etc. Estas mochilitas de Minnie. No tienen... Ah, sí, aquí. Es 13 euros. Este... Neceser vale 6. Los auriculares, 12. Aquí para material, escolar, bueno, hay... Washi tape de este y bolis. Y rotuladores, 3,50. Está aquí todo muy desordenado. Para el collar del perro, 6 euros. Y después hay esta botella, que vale 6. Una botella que en Disney te costaría 20 euros. O 25. Estas 7. Bueno, y esto para pintar, este cuadro para pintar, 2,50. Y los tuppers también 5 euros de Minnie. Y aquí detrás está la sección Disney del Primark. Ya veréis, hay un montón de cosas. Y bien de precio. Estas camisetas, bueno, estos tops que están rebajados, valían 5 y ahora valen 3. Esta, esta del Mickey, esta de Minnie. Aquí tenemos un montón de peluches. Este de Mickey vale 12 euros. Sí, bueno, todos estos valen 12 euros. Este, bueno, este también. Este 15. Está Mickey disfrazado de dinosaurio. ¿Qué no sé por qué? No sé. Puede ser de algún dibujo. Y de baiana, 14 euros. Y de especiales Disney. Sí. Aquí está Groot. Y Black Panther, 12 euros. Este de Stitch, 15. Este de la peli... ¿Cómo se llama la peli? La SEM... Soul, ¿no? Sí. Mira, se ilumina. Sí, pero se ilumina. 12 euros. Y este... 12 euros también. Ay, no lo veo. Pues, bueno, sí. Estos de Minnie, que son los pequeños, 6 euros. Y de Mickey también, 6 euros. Estos de Minnie. Y aquí tenéis estos también, de Mickey durmiendo, 15 euros. El rey de on, 12 euros. 101 dálmatas. Todos estos valen 12 euros. Dumbo. Aquí hay ropa de cama y mantas. Samantha, 14. Este cojín de Minnie, 9. Y aquí hay ropa de cama, 30 euros. Estas botellas, térmicas de princesas, 8 euros. Yo creo que este es para las palomitas. ¿Tanto vale? Qué bueno. Pues no lo sé, la verdad. ¿No pone? No pone creo. Como 5 euros o así. No lo sé. Esto también está en la actividad. O sea, es... Este, 5 euros. Este, 5 euros. Tenéis todas estas camisetas a 6 euros. Camisetas de Dumbo, camisetas de Mickey. Aquí, aquí de toda la pandilla, de toda la pandilla. Goofy, Plato, de Goofy, Pluto, Mickey y Pato Donald. También todas 6 euros. Esta de princesas, 6 euros. También. Esta de Stitch. 6 euros. Mickey Mouse. 6 euros. Esta también la voy a quedar. Esta se la va a quedar. 6 euros. ¿Un moned? Es un tío. Esta sudadera, qué guapa de Stitch. Es gordita, ¿eh? 16 euros. Esto es colgado. Bueno, no. Esto es para las puertas. O sea, para el picaporte. O sea, no sé qué sé. 3 euros. La caniseta de 8. Los aviones. 8 euros. Vale, esta chaqueta. 30 euros. Que es... A ver, no es. Es en plan anorak. Pero es gordita. Este bolso que tiene el bolso transparente. Y aquí hay dos necesers. ¿No hay? 16. Esta camiseta. 13 euros. Esta camiseta. 7 euros. Es eso de mí, ¿no? Sí, es como un museo. No sé. O una camiseta grande. Un vestido. Esta sudadera. 16 euros. ¿Un sudadero? Sí. Por detrás es así. Tenemos pijama. 16 euros. Este... Esta batamanta. Esta batamanta. Vale. 21. Es enorme. Este pijama. 15 euros. 15 euros. Este tiene que ser ya. Es un pijama. Aquí hay más pijamas. Aquí de... Este es de... Patodonal. Este es de Piglet. De Minnie y de Leopardo. Este es de la sirenita. De la sirenita. Y de la Minnie. De Minnie azul y blanco. Este es de Piglet. Ay, qué mono este. Qué chulo. Este es de Mickey. Vale 13. Este es de Mickey. Este es de Mickey. Sí, aquí está Mickey de espalda. Está Rumbo. Está camisola de Pinocho 13. De Mickey de revés 16. Esta sudadera. 14. Qué chula. Este. 10 euros esta camiseta. Y esta. Ah, vale. Que es delante y detrás. Hola. Esta camiseta de Mickey Flower Power. 8 euros. Uy. Esta de Mickey. Sí, porque es oversize de esta. 8 euros. Estas también. 8 euros. Esta sudadera. 14. Y esta. Ah, esta es de Saballi también. De Patodonat. 8. Estas sudaderas de aquí. 11 euros. Pero estas son gorditas. Son de. Por dentro. Estas por dentro tienen. Felpa de esta. O sea, no. Para ahora verano no haría falta. Este pijama de los Aristogatos. 17 euros. Ah, es de pantalón corte manga larga. Este pantalón así para estar por casa. 7. ¿Por qué he dicho 7? 14. Este top del rey león. Un top del rey león 9. que va conjunto con este pantalón que vale 12 euros. Esta mochila 16 euros. De Mickey. Es grande, ¿eh? Mira. Mola. Sí, dos palmos. Pero ¿qué es bolsa? Y este Necessental 12. Si compráis mucho, mucho en Disney, aquí son bolsas para, con el aspirador, hacerlas al vacío. Claro, necesitas aspirador. Pero bueno, que sepáis que tienen 6 euros. De Minnie y de Mickey. Sí. Para llegar al primar de Valdeuropa es muy fácil. Tienes que coger el RER y bajar en Valdeuropa. Está indicado el centro comercial y una vez dentro, pues, buscáis. Andando desde el parque, igual son 20 o 25 minutos. O si no, los autobuses, si os alojais en un hotel asociado, también os pueden llevar y traer desde el parque hasta aquí. La verdad es que vale la pena porque hay cosas que están muy bien de precio. En el parque te costarían el triple. Vale, que no llevan la etiqueta de Disneyland Paris, pero bueno, que es una camiseta de Mickey o de Minnie o de quien sea. Vale la pena. En la sección de ropa interior y calcetines, pues, veis, hay opciones. ¿Qué precio de uno? A ver, estos valen 3,50. ¿3,50? Tres pares. Tres pares. Cuatro euros estos que son largos. Tres pares para un euro, poco más de un euro. Mira, calentitos. Y de los calentitos, cuatrocientos. En el piso superior está la sección de hombres y de niños. Y también hay productos Disney, Marvel y, mira, botas de agua, 10 euros. Pues, si os llueve, que aquí es normal que llueva. Aquí tenéis pijamas por tres equipos, 15 euros. Dos pijamas. Dos pijamas, ¿eh? Aquí tenéis estos también, 10 euros, un pijama. Este es pijama de no es de Disney. Este no es de Disney. Lo he fetalado de Margo. Ah, mira, de Black Panther. Aquí tenéis dos pijamas de Black Panther, 15 euros. Camisetas de Mickey. 7 euros. Subaderas para los muy bebés, 11 euros de Marvel. Variedad de pijamas de Bulls, 11 euros. Stiderman. Marvel Comics. Hay mucha, mucha variedad para niños. Subaderas de Black Panther, perdón, camisetas de Black Panther, guapísimas. Por 9 euros. Pantalones. Zapatillas de Spiderman, 16 euros. Estas sudaderas de niños, 12 euros. ¿Cómo le da las pombas? La pomba. Espérate que lo miro. Eh... Eh... Es que no lo sé. No lo pone, creo. No, no lo sé. Ah, sí, 18 euros. 18 euros. Camiseta de Bulls, que acaban de estrenar a la peli. 7 euros. Qué guay es esta sudadera. Sí, sí. 2 camisetas de Stitch. Para llevar al parque mola. 10 euros, 2 camisetas. Para los o las fans de Frozen, 2 camisetas, 10 euros. Aquí también hay varias cosas. Este bolsito, 8 euros. Con diademas, gomas y más cosas. Mira la sudadera que está. Sí, 2 camisetas, ¿no? 2 camisetas de mini, 10 euros. 2 camisetas, también. ¿Cuántos para el frío? 4. 4. Mira, este pijama de Stitch. Ay, qué mona. 12 euros. Qué suavito. Ay, me encanta el Stitch. Sudadera. De mini. 12. 12. Las botas de mini. 20. Tops. Estos son tops. 6 euros, 2 tops. Bambas de mini, por ejemplo, 14 euros. Es mirar y venir aquí porque hay una cantidad de cosas que es alucinante. O sea, dragas para niñas, estas que son tops de 6, 7 euros. De 101 Dálmatas, The Frozen, pijama de encanto. Pijama de encanto, son 9 euros. Aquí tenéis un montón de sudaderas. Sudadera de Stitch. ¡Culo! Ay, que se me va. 10 euros. Y es gordita, ¿eh? Lo tenéis de pantalones, de prensuel, tenéis aquí también. 10 euros también, con capucha y son gorditas, ¿eh? Son azuladas. Esto que me acabo de encontrar por el suelo es una caja de articulares que vale 3 euros. Sí, bueno. Para los que somos grandes, o sea, yo, también tenemos aquí pijamas de... Bueno, este es de Batman, no es de Disney, pero bueno, es de Batman. Este es de Marvel. Este es de 18 euros. De ese no mola, de ese no mola. Black Panther, 18 euros. Y de Marvel, 18 euros. Bueno, ya vamos a finalizar nuestra visita primar. Nos vamos a comprar esta camiseta, que vale 6 euros, de Mickey. Este pijama de Mickey, que vale 15 para ella. Y Elena se va a comprar, porque no tiene, pobrecita, no tiene estuches, ni tiene nada. Y la vamos a comprar. Y la nos dejamos aquí, en este jardincito. En el truco.